Soy Monseñor Juan Alberto Ayala Ramírez, obispo auxiliar de la diócesis de San Cristóbal y en este momento pues quiero dirigirme a Radio Natividad en su décimo segundo aniversario de grata existencia. De verdad que muy contento en nuestra diócesis por esta emisora católica del Táchira que a través de estos 12 años ha podido evangelizar a través de los medios de comunicación a la población tachirense, a la iglesia tachirense y de verdad que a través de Radio Natividad hemos llegado a tantos lugares y a tanta familia con el mensaje y con la palabra de Dios. Hoy quiero agradecerle a todos los que han hecho posible esta iniciativa, a todos los que siguen haciendo radio y sobre todo aquellos hombres y mujeres de buena voluntad que sacan un rato de su tiempo para poder dedicarlo a través de los medios de comunicación y a través de esta prestigiosa emisora y poder evangelizar al pueblo de Dios que peregrina en esta diócesis de San Cristóbal y también nuestra emisora católica del Táchira también llega a otros lugares fuera del estado Táchira. Por lo tanto, mi palabra de agradecimiento y también de felicitaciones y le pido al Señor que siga iluminando a quienes tienen la tarea de llevar adelante este proyecto, esta radio. Aquellos que tienen la tarea de seguir haciendo radio, le pido al Señor que los bendiga y que los acompañe para que cada día el mensaje de Dios pueda llegar a tantos hombres y mujeres de buena voluntad. Que Dios los bendiga, que cumplan muchos años más y que el Espíritu Santo los ilumine.